Así porque yo soy un genio, pero tú pelaste muchas calles, me acuerdo, cuando trabajas en ingenio. Claro que sí, porque yo vengo de abajo, mi papá me enseñó siempre con el trabajo, no como tú desacatado, de tanto vender pescado, terminaste comiendo tu trabajo. Pero tranquilo, tranquilo, que eso es vero. Ah, yo vengo de abajo, te dijeron que diga eso, los chisperos. ¿Qué hizo los chisperos? El bolsillo mío yo he puesto, ¿tienes paperos? ¿Quién es paperos? Es paperas, rameras, yo lo hago donde quiera, que soy chisperos, que soy calentero, y que en los hospitales yo soy botellero. ¿Ya no encuentran con quién tirame? ¿No encuentran con quién hablan mierda y con difamame? Mamá huevo, aceptenlo, ya mi progreso, que con mi diligencia ya me busquen par de espacios. Tranquilo, tranquilo, que soy ágil, cualquiera progresa, robando así de fácil, rápido, yo soy ágil, de verdad, yo soy el badero que lo que cometí un ágil. De verdad, bro, y por qué los chisperos van a tu, yo, ninguno, como yo. Diga que esos millonarios, y todavía esos mamá huevo viven en el barrio. Tranquilo, que te voy a decir otra cosa, tan mejor que tú, si quieres, ya... Son chisperos, son de allá, que con cuartos te ponen a rayar. Yo no sé ni quién es ese, ese ni sé lo que se merece, es verdad, real, no sé quién es ese, pero si es chispero, dile que su baila no es legal, es verdad, es incoherente. No puede ser como yo, que en el popular no atiende el gerente, que me traten como gente, que soy un tipo para la sociedad decente. Tranquilo, que Suprema te noquea, a mí me atienden gerente, enséñame tu vuelta pa' que tú veas. Yo soy egoísta, el profeta lo coge en las pistas, es verdad, yo soy realista, yo estoy haciendo mi diligencia, mamá huevo, recuerda que tú eres pretamita. No, yo soy pretamita, ¿te quieres comer huevo mío, alguna ensalada mixta? ¿Cómo la sabes? Profeta, esos dientes tan feos, y tal en guindobista. Y tal en guindobista, no es que fe, a mí me dicen el profeta RD, esto es su mala fe. Me critican porque la diligencia como yo no la pudieron hacer. ¿Cómo? Dice que tú eres sin mala fe, un hombre que en su joyería cuando tú vas, lo que brinda es café. Tú sabes que lo que es profeta, así que tú me llegas, tú tienes fe. ¿Y qué tú quieres, que brinda alcohol? El maldito mamador, mi joyería es lo mejor, brindo agua, brindo Coca-Cola, y tu jeba cuando vaya siempre me brinda la popola. Tú sabes que lo que es, pues sin demagogia, tú sabes que lo que es Suprema cuando improvisa lo elogia. Improvisa el elogia, quería una pizza de arenque, mejor pide el toto de tu nombre. Pero sin gloria. Ah, pues tú estás siguiendo mi trayectoria. Es verdad, si palomería me acordé de arenque por el bajo a culo que tu mujer tenía. Ya tú sabes que lo que es, el tipo no se cuaja. En verdad, yo sigo bacano a tú el que se faja. Pero tranquilo, estoy hablando, sino también que investigo al que el que sube robando. ¿A dónde yo he robado? Yo caí yo preso, mi hermano. Es verdad, yo soy súper estrella. Si yo he robado tanto, ¿por qué no me han puesto una querida? Tranquilo, dime qué te pasa. Tú vas a decir lo contrario cuando el FBI estén todo en tu casa. Tranquilo, y de aquí. Porque tú sabes que los crímenes tuyos, mamá huevo, no son de aquí. Sí, claro que no son de aquí, el abusador. Me investigan tanto que puse una joyería en Nueva York. Ah, artículo, con dinero lícito. Tranquilo, tranquilo, ya tú sabes que lo que declina. Llegó Suprema el que te asesina. El lobo fue a esa joyería y dijo, diablo, aquí lo que hay es bovina. ¿Qué es bovina? Eso es mentira, yo lo hago en todo esquina. Es verdad, tú no lo sulfuras. Cállese que el lobo nunca ha ido a una joyería tan dura. A una joyería tan dura. Renuncio. Si tú lo ves, de una vez hacía un anuncio. Tranquilo, que tú te agredes. Y cuando hace el anuncio con el lobo, de una lo sube a la red. Que el profeta es un chipero, que el profeta es un tarjetero. Que lo van a agarrar a preso, que de dónde ese dinero. Mamá huevo, sin soporte. Y entonces yo criticó eso, que yo cuando me vio en el norte. Pero tranquilo, que yo no me trago. Es que yo no me trago. Mira cómo yo lo acabo. ¿Y qué tú vas a pensar de una gente que subió, de que de empacadora en el bravo? Haciendo su diligencia, con inteligencia y con mucha consistencia. Es verdad, cobarde. Que tú no lo vas a lograr, porque tú eres de los que se levantan a las 4 de la tarde. ¡Oh! A las 4 de la tarde. Pero te digo algo, sin detalle. Mira, mamá, guay. Él hace rato antes de tu progresar, yo tengo 3 millones en la calle. Tienes 3 millones en la calle, maldito hablador. No te dando ese detalle. Es verdad, tú sabes, tú lo abortas. Con 3 millones en la calle, por lo siento, la luna es corta. Tranquilo, de verdad, no hay rezo. Ay, 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 ay. Soy el Maduro, yo no tengo retroceso. Ay. Mira, ya había eso. El VHD te ha llamado, para brindarte 2.200 millones de pesos. Mira, 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 mira. Te salvaste, animal. No hables de tarjeta, mamá, guay. Yo tengo 4 black car. Tú ni siquiera sabes lo que es eso. En tu vida tú no tenías junto 100.000 pesos. Tranquilo, de verdad. Yo soy el Maduro. Tú sabes que lo que soy el Maduro y yo no tengo color. Ya tú sabes que lo que oiga, mormón. Respecto a los negociantes que han hecho su crédito a pulmón. ¡Oh! Como yo. Que me colé y el profeta lo logró. Bro. Es verdad un proceso. Gracias, papá, Dios y al popular. Prétamos de 10 millones de pesos. Tranquilo, de verdad. Tranquilo. Lamenta. Tú sabes, loco, que no te das cuenta. Pero tú de no aumenta. ¿Cómo no? Mami, pásame tus millones por mi cuenta. Por tu cuenta. En vano. Este es de los prestamistas que está engañando. Es verdad mi talento. No le cojan prestado. Este está apretando a un 50%. Ya usted sabe que lo que tranquilo ha sido la avería. Llegó la Suprema el que lo mata todos los días. Es que tú estás en sequía por prestar bien a un precio bajo. Todas las paradas son... Mira. Todas las paradas son tuyas. Hablador. Deje de estar haciendo esta huya. Es verdad. Tengo la viva. Pre todo mi peso. Un carro público. Y siempre se le liquida. Se le liquida. No se me liquida. Tú sabes que lo que tranquilo que se va a la huida. Pero tranquilo que te va a neudito. No se me puede liquidar, manito. Ya yo daño, creo. Ya que tú eres prestamista. Hay algo que te voy a decir y lo voy a hacer en la lista. Yo no soy egoísta sin mérito. Ya que tú eres prestamista, te voy a prestar mi éxito. Me va a prestar su éxito. También yo lo cojo tranquilo que tú eres inédito. Pero si me prestar su éxito, tiene que ser con esfuerzo. No como quiera. Así de crédito. ¿De verdad, hombre? Tú eres el idiota que vives pidiendo en la plaza de El Condo. Con el condo. Con el viva cano, sin dilema. Para meterle la yema a la rata de la Suprema. Para meterle la yema a la rata de la Suprema. Tú sabes que es lo que tranquilo que te almo tu lío. Tranquilo de los míos. Méteme la yema de hace mucho lo que tú siempre has querido. Es verdad, carro. Tiene tres millones en la calle y ni siquiera tiene carro. Carro. Es verdad, la to' dólar. Tú viniste para el Junte, maricón, en una bola. Tranquilo, de verdad. En salud, mi papá tiene carro. El mío lo quiere ver. No vemos en octubre. No vemos en octubre. Es Gerson. Como quiera, mi carro viene con esfuerzo. Claro que sí, que viene con esfuerzo. Y yo siempre por lo mío yo me esfuerzo. Es verdad, tú sabes que en octubre, sí que su carro viene en octubre. Tranquilo, de verdad. Esto, maricón. Yo lo que estoy esperando es una feria popular. Porque quiero mandar a mi carro del año. Tú sabes. Esto es por orden de tamaño. Esto no es por orden de tamaño, pero sin palomería. El profeta siempre lo hace de noche y de día. Con tu mujer yo hago con orgía. Los divis del 2000, maricón, en el popular no los pían. En el 2000, en el popular no los pían. Yo te hablé que yo quería. Es un carro del año. Yo te hablé que la cultura de nosotros es por orden de tamaño. Pero, ¿a dónde, maldita rabandola? ¿Cómo tú quieres un carro del año si tú no tienes ni para comprar una para sola? Es un proceso. En los bolsillos, tú no tienes ni dos mil pesos. Yo, verdad, pregúntale al genio. En el banco cuando voy a entrar, me dicen, señor, quítese los genios. Entre como quiera. Acuérdese si quieres en la oficina. Que le brindamos. Es verdad, reconoce. No hables del popular, que ahí ni siquiera te conocen. Es verdad, tengo mi mérito. Entonces, saca tu tarjeta a posta que es de débito. De débito. Tú sabes qué es mi tarjeta de crédito, pero tranquilo que yo lo ilumino. No tienes que te saque mi tarjeta. ¿Qué es de platino? Sácalá. Al público se la tiene que enseñar. Es una realidad. Lo que va a sacar es una tarjeta, bla, bla, bla. Una tarjeta, bla, bla, bla. Es muy pesada. Mi tarjeta yo la saco. Viene, 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 viene. La me esperada, la me esperada. En el beat, profeta, la me esperada. Mírala ahí. Es verdad que lo que el profeta ya lo hace de una vez. Voy a tapar los números. Voy a ser sincero. Tapar los números que te engañen los chisperos. No hay que ser sincero. No hay que ser sincero. Pero con una de crédito, eso es lo que yo quiero. Pero es una amenaza. Engañenme con la de crédito que el banco le calla a su casa. Se la montan. Es verdad. Esta tarjeta no es de verdad. No es de verdad. Es verdad. Algoritme no. Usted tiene cuatro años haciéndole el pago mínimo. O sea, es que lo que te trajo. ¿Y qué tú querías? ¿Por qué tenemos 100 dólares? Lo que vayas tú, oyería. Lo que vayas tú, oyería. Profeta, humillarte, decírtelo. Yo nunca quería. Maricón, ya yo estoy en Black Time. Yo no estoy en este país ni te lo voy a mencionar. No es de que tú te herido. Estamos a ti porque te quiero. Estoy haciendo crédito de Estados Unidos. Estoy haciendo crédito. Ya no tengo crédito para andar conmigo hoy. Ya tú sabes que es la remodelación. Pronto. Pero tiene que subirlo a decir. Ahí, pues. Ahí, pues. Ahí, pues. Ahí, pues. Ahí, pues. Ahí, pues. Ahí.